A los que al contemplarme rodando en el fango quisieran llorar A los que se pregunten por qué mi talento no pudo triunfar A los que me juzgaron sin darme derecho siquiera de hablar A todos los que quieran saber mi tragedia la voy a contar Yo siempre sostuve que no hay en el mundo ningún otro ser Que tenga belleza de pies a cabeza como la mujer Ellas son la vida, la chispa divina, la razón de ser Que de raro tiene que me vean llorando por una mujer A los que como amigo ayer me tuvieron en un pedestal A los que me quisieron allá cuando tuve familia y hogar A los que me olvidaron apenas mi estrella dejó de brillar A todos los que quieran saber mi tragedia la voy a contar Todas las mujeres ejercen en mi alma un raro poder Aquellos que tengan el mismo problema me van a entender Una cara hermosa y un cuerpo de diosa me hicieron caer Que de raro tiene que me vean perdido por una mujer Usted con el mismo problema me va a contar